Amigos, pues bien, el tiempo se va muy pronto, muy rápido, avanza y el estar los escuchando, yo por eso los dejo que estén comentando Historia de Durango, de Durango, es chica de Roca Rola aquí para la gente de Durango Y de verdad, Gilos, pues ojalá y se haga eso que hemos estado platicando Esa es una presentación que ojalá y se dé Y que estemos ahí muchos para verlos, para verlos, para verlos juntos Y que ese proceso del rock and roll, pues, lo toque estoy, ¿no? Que es una de las grandes ilusiones ¿Sabe qué, amigos? Que muchos tenemos, muchos tenemos Y realmente a veces no se realizan, y no se realizan, y no se realizan Yo lo digo porque así tengo que hacerlo Y hay muchas cosas que queremos hacer y a veces no se pueden, todo se detiene No hay una continuidad, hay mucho talento, hay mucha gente que puede ser utilizada en muchas cosas Y sabe qué, no lo hace, hay que decirlo, no lo hace y ese es mi comentario y lo voy a decir toda la vida Hemos estado en demasiadas partes, como el sábado que estuve en Gómez Palacio Increíble, increíble, de verdad estuve cantando como una hora y media, hora y media Que era un calor avasallante terriblemente Imagínate con los, con los sacos, me dio kilos Yo creo que ojalá haya bajado unos dos kilos, me van a dar, pero bueno De hecho te veo más acercado Al vos, ojalá Es de yo tocar con sacos de tercioperios Es de yo tocar con sacos de tercioperios Es de tercioperios No, es que tú eras acá, tú sí eras un boxa ¿Cómo era una estrella de ese tiempo? ¿Cómo llegaban? ¿Qué hacían? Pues una bronca, una estrella de verdad que yo vi cuando me fui a tocar una vez Este, creo que es el señor Vallejo Vez y me va a ver con la ciudad Entonces, llegué Llegué a Rico Tobar y estábamos saliendo los hijos Llegué a Rico Tobar Mira, tumbaron la cerca Y un chorro de mujeres Y le llevaron flores, brazos Según la historia, amigos De los especialistas Rico Tobar es el que rompió Por ahí a partir del 73, 74 Fue el que vino a cambiar y revolucionó la música Fue uno de los grandes ídolos Pero ídolos El dinero de las multitudes El dinero de las multitudes Y esto que se está practicando Rico es amor Rico es amor y todo lo que hizo No, pero de verdad llenaba Él solito Nosotros llenaba eso Y ya es como hablar, no es como expresar Y sin embargo, también los hitters tienen muchos éxitos Y los vermonts Tengo amigos de los Posteles Verdes El baterista Todavía vive Reto Y tengo a este De Johnny Y la morir Estuvo un amigo Desde la primaria Que era tecladista Le decían el pandita Se me llamaba Pepe Y este Estuvo Y con Johnny Y Johnny Y no, 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 que era compa Johnny Son palabras Son palabras Sin sentir Sin nada Que decir De ayer Hay una canción de Johnny Que se llama Por ti Este Porque he perdido El sueño Por ti El cover de De los La Union Gap Y Y Y Y Y Y Y Pero bueno amigos Vamos a escuchar A ver Ojalá Con dos Dos temas Vamos a echar los dos Temos Aquí vamos a estar Ojalá Tuviéramos aquí Un clap Bueno Para estar Comentando Ahí Invitamos Para darle En que Tengo El 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 Es una caja Si es un cajón Es un cajón Es un cajón Tiene un cajón Español Amigos Tocen Con nosotros Claro Hacemos Este Y será devuelto Para Si Tocas Se puede Agregar Lo Agregamos Y aquí Lo invitamos A la persona Sea mujer Sea hombre Como se quiera Porque yo vendí Tres Aquí Todo Tres Tres Fíjate Amigos Que se me olvide Déjame decirle Que voy a convocar A ver Quien De Durango De cualquier Patria Regional Fuera De aquí Como se quiera A partir de ahorita Invito a alguien Que interprete Sea hombre Sea mujer Canciones de Chelo Silva Este personaje Extraño Que después ya Platicaremos de historia Que no se sabe Era hombre O era mujer Independiente De lo que sea La historia Es fuerte De esa persona Pero fue una cantante Enigmática Los hombres Los corrían Ahí Yo dije A mí me van a luchar Me van a gritar No, gracias Gracias Nunca voy a olvidar Eso La libraste Nunca voy a olvidar Eso Que ya vi los concientos A Paquita del Barrio Pero bueno Entonces Dejo a Gerardo Con dos temas ¿Cuáles son? Vamos a recordar Algo de los Carrión Y también vamos a recordar Algo de De Polo Eso Polo Que estuvo Los Arsón El último beso Adelante Paco Lo voy a bajar aquí En micrófono Muchas gracias Ahí para que Me ayuden con los coros Y cantamos Todo Esto es romántico Siempre soñé Así Todo mi amor Lo tienes tú Mi bien Mi corazón Lo tienes tú También Tú estar soñando Cuando tú me besas Así Si te miro bien No me puedo contener Yo de amar Y te beso Pero también Tengo miedo De perder Tu amor O mi amor No me dejes Siempre besas Así Si te miro bien No me puedo contener Yo de amar Si te beso Así Pero también Tengo miedo De perder Tu amor O mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Hoy que es así Me siento tan feliz Me siento tan feliz Tú estar soñando Así Tú estar soñando Cuando tú me besas Así Así No me dejes No me dejes Excelente coros Nunca en la veo Te veo mejores coros No me oigo Vamos a cantar esto A ver si se acuerdan ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo También ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos Al anochecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Iba más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual Se fue ¿Por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vueltas dar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro Corrí Y aún con vida La pude hallar Al verme lloró Y me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido separarnos Hoy Abrázame Fue Fue Y por qué murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Muchas gracias Excelente El libro Ok Tengo Una mujer Con solo farro Los borbones Amigos pues Ya estamos casi cerrando Este programa Y les digo Es un lujo Estar con estos personajes Que el tiempo se nos va Hay muchísimo Muchísimo Que platicar Pero esto Ojalá continúe Ojalá haya Desarrollado De Ricardo Castro Si vamos a Hacerla Si vamos a hacer lo posible Para despedir bien Agil Como Si Si Claro 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 Bueno Gracias todos Que podemos hablar Con toda la experiencia Que podemos tener Aplicarla Yo creo que Hay mucha gente Amigos con mucha experiencia Pero Si no hay El espacio Hay que hablar conmigo Voy a afinar esto Fíjate No Toda la banda Toda la banda Y mis respetos Si Tocamos de George Cooker Si Si Anchey Mahal Si 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 Mahal Estorita De la Verdad Este Tus ojos Ahí quedan Para que el presidente Se la corremos Vamos a cantar Las posadas Vamos a cantar Las posadas Yo soy el de afuera Vamos a cantar Vamos a cantar Vámonos ¿Empiezas o empiezo? Este Deja Empiezo yo si quieres Vamos a empezar nosotros Tus ojos Lindo 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 La primera vez que los vi Quiero ver tus ojos Verlos solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera El tiempo Poder Regresar Y revivir La oración Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré De tus ojos Que viví Los ojos Desde entonces Quieres Mi amor Y siempre Lo será A morir Más de pronto Lo iluminaron Dos Tus veros Tus veros Que son Tus ojos Tus ojos Benditos Tus ojos Son Tus ojos Tres Antes de irme Déjame ver Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Mi amigo, que te recuerda todo esto Tus andanzas, platícanos algo andan Ya lo vamos La primera vez que La primera vez que vi a la mujer Y mi esposa Por eso te acuerdas Ya con eso te voy a grabar Gracias a toda la gente Gracias al señor Eric Saludos a mi amigo taxista Saludos a la familia De las villas Para el lado de la central de autobuses Un saludo para toda la gente Un saludo a todos los rockeros de Durango Que la verdad hacen un excelente trabajo Y también a todos los ex integrantes De los Baby Boomers También un saludo Saludos a todos ellos amigos Como siempre Rafael Santacruz Agradece, gracias a mi amigo Paco Que aquí está con nosotros Trabajando Y nos vemos la próxima semana No se olvide Chelo Silva Quien se anima Aquí los esperamos en Acústica Hasta la próxima Con su lugar en su creación perfecta con sus dos manos un nuevo reloj